Howard Smith ya había mantenido, se había mantenido como una banda fuerte por más de 40 años. Sin embargo, ahora en el programa de radio de Howard Stern en Estados Unidos, Steven Tyler, el vocalista de la banda, confirmó los planes que tiene la banda para arrancar una gira de despedida en el año 2017. Los rumores sobre la separación de Howard Smith siempre habían estado, pero se reforzaron el año pasado cuando Tyler anunció el lanzamiento de una canción material que saldría como solista el próximo mes de julio.